Estas son las noticias de artículo 66 correspondiente al jueves 21 de enero del 2021. La Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar, de la facción de Roberto González, alzó la voz nuevamente para denunciar el maltrato que están sufriendo los trabajadores por parte de los propios sandinistas en el Ministerio del Trabajo y otras instituciones públicas, supuestamente con la confabulación del sancionado presidente de la Asamblea Nacional y dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores, Gustavo Porras, a quien González catalogó como disque sindicalista. El dirigente de la CST hizo fuertes acusaciones de maltrato y persecución contra trabajadores del Estado por parte de sus propios compañeros. Escuchemos las denuncias del sindicalista Roberto González. Porque en el Ministerio del Trabajo está siendo señalado que es la autoridad que no autoriza que se entreguen las certificaciones sindicales a ambas organizaciones. Eso no puede ser, menos entre compañeros, menos viniendo un militante de frente, el dirigente sindical, el dirigente sindical. Si tenemos la atención a nuestro gobierno y a nuestro presidente, estamos haciendo puestos en este ciudadano. Un grupo de nicaragüenses exiliados en Costa Rica se apostó este jueves 21 de enero en las afueras de la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados San Nur de ese país para exigir que esa organización se pronuncie en favor de los ciudadanos que están padeciendo múltiples necesidades debido a la falta de ingresos económicos, luego que se vieron obligados a abandonar su país debido a la persecución del régimen de Daniel Ortega y por las escasas oportunidades laborales. Nancy Céspedes, una de las exiliadas en el país del sur, dijo a medios de comunicación que muchos exiliados desean volver a Nicaragua, pero se les hace imposible por la crisis social y porque no hay garantías para su retorno seguro debido a la represión que ejerce la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los opositores. Mauricio Erdocia Zacasa, el jurista nicaragüense conocido como defensor de la soberanía de Nicaragua desde las leyes internacionales, falleció la madrugada de este jueves 21 de enero, según confirmaron familiares a diferentes medios de comunicación nacionales. La causa del deceso fue un infarto. El experto en derecho internacional nació en el departamento de León el 1 de agosto de 1958 y murió en la capital a los 62 años de edad. Erdocia fue un destacado profesional que representó a Nicaragua en varios juicios internacionales en los que defendió la soberanía nacional. Ingresó al servicio exterior a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en 1983. Actualmente se desempeñaba como rector de la Universidad American College. La judicial orteguista Nalia Nadeznaúvela programó para el 1 de marzo el juicio oral y público contra el opositor y exconcejal del Frente Sandinista Benjamín Gutiérrez Collado, conocido como Tecai, originario de la ciudad de Masaya, quien está siendo procesado por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, importación o tenencia ilegal de armas de fuego y municiones en perjuicio del estado de Nicaragua. Gutiérrez Collado fue detenido de manera arbitraria el 13 de enero de 2021 cuando se encontraba en una casa alquilada en las cercanías del barrio La Reforma, en Masaya. Para ese operativo, la policía desplegó un ejército uniformado que cercaron toda la zona para capturarlo. Los abogados defensores de Ticay aseguran que el proceso es un montaje más de los operadores políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para incriminar al opositor. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció este jueves 21 de enero que su Pleno Ejecutivo Nacional eligió mediante el método de consenso a su nuevo director ejecutivo, cargo que recayó en el político y economista José Dávila Membreño, quien sustituía a partir de la fecha al también economista Juan Sebastián Chamorro, que renunció el pasado 10 de enero para dedicarse a su precandidatura presidencial desde ese bloque opositor. Estas han sido las noticias de Artículo 66. Para estas y otras informaciones visite nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Javier González.